Bueno, pues oímos habitualmente, sobre todo en estas últimas épocas, que el estado de bienestar no es un estado sostenible, que gastamos demasiado y que por lo tanto tenemos que recortar. Y si miramos los datos y si miramos el dinero que se pierde por la evasión fiscal, podemos decir que hay un billón con B de euros que perdemos por esa evasión fiscal y porque las empresas no tributan donde lo tienen que hacer. Un billón de euros que supone, por ejemplo, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años. O un billón de euros que es lo que gasta todos los países, los 28 países de la Unión Europea en sanidad. Por lo tanto, dinero hay. No es una cuestión de cantidad de dinero para gastar, sino es una cuestión de cómo ingresamos ese dinero. Y evidentemente no tenemos que ir a buscar el dinero en las rentas de los trabajadores, que es donde siempre están los impuestos, sino que tenemos que ir a buscarlo en las empresas, en los bancos y en las transacciones financieras. Por eso la propuesta del Partido Socialista para el próximo mandato es, primero, hacer una ley mucho más severa, mucho más dura y mucho más concreta contra la evasión fiscal para poder reducir ese billón de euros por lo menos a la mitad. Segundo, hacer una ley para que las empresas tributen allí donde tienen beneficios y no utilicen esas lagunas legales para tributar donde menos impuestos tenemos. Tercero, por supuesto, hacer una armonización del impuesto de sociedades para que no puedan esas empresas aprovecharse de esas lagunas y esas diferencias de tributos dentro de la Unión Europea y la tasa de transacciones financieras para que también esas transacciones, esas especulaciones, al menos contribuyan algo en el estado del bienestar.